Los granos fueron detenidos con un cargamento de 488 kilogramos de cocaína cuando viajaban en una lancha rápida cerca de la costa sur del país, indicó la DNCD. La lancha fue interceptada por una fragata de las fuerzas francesas en las Antillas que se encontraba de escala en Santo Domingo para realizar un ejercicio conjunto con agentes de la institución. La departación fue interceptada aproximadamente a unas 40 millas náuticas al sur de la República Dominicana de inmediato. Las autoridades dominicanas garantizaron la integridad física y los derechos humanos de los detenidos en la operación en la que se ocuparon 17 fargos. En la operación fueron ocupados dos aparatos GPS, un teléfono satelital, dos motores fuera de borda, tres celulares, entre otras evidencias. Momentos de desesperación vivieron pasajeros de una embarcación clandestina que naufragó frente a las costas de las Galeras en Sabaná cuando intentaba llegar a Puerto Rico. Según nuestro corresponsal en la zona, Freddy Aquino, se desconoce la cantidad de personas que viajaban en la Ayola y si alguna pereció. Desesperados, cientos de haitianos tratan de ingresar este viernes a Tajabón para hacer compras de productos, especialmente alimentos, y llevarlos a su país. Luego de que debido al repunte de la pandemia, los mercados fronterizos han permanecido cerrados. César Montesinos nos amplía desde el puente internacional entre Tajabón y Juana Méndez. Buenas tardes, César. Gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, en el día de hoy la lucha es constante de las autoridades de ambos países, con cientos de haitianos que están desesperados por pasar a través del puente internacional hacia nuestro país y comprar algunos alimentos para llevarlo a sus familiares ante la difícil situación que están pasando. La pobreza es lo que más le influye, y esa necesidad de ellos nutrirse con estos alimentos aquí, eso es lo que lo hace a ellos agrumerarse y hacer esa multitud, la desesperación. Con el propósito de mantener el orden y evitar una estampida de esos cientos de haitianos que están desesperados al otro lado de esta puerta, pues las autoridades tuvieron que cerrar este portón que divide Haití con República Dominicana en varias oportunidades. No, hay que devolver a la gente que viene aquí en el puente, hay que dejar el puente limpio, no, hay que poner control del puente, no se puede dejar el puente con todo el mundo que estaba ahí, así. Los comerciantes esperan que esta situación se mejore lo más rápido posible, ya que está produciendo pérdidas millonarias, pero al mismo tiempo reconocen que hay que continuar aplicando las medidas sanitarias para evitar cada día más la expansión del coronavirus. Es toda la información que tengo en estos momentos desde el puente internacional que comunica Dajabón con Juana Méndez, donde en el día de hoy ustedes pueden observar la gran cantidad de personas que hay aglomeradas tratando de buscar una oportunidad de pasar hacia nuestro país. Regreso con ustedes a los estudios. César, gracias por tu reporte. En tanto, Naciones Unidas pidió al gobierno de Haití trabajar para poner fin a la ola de violencia que afecta a ese país y celebrar las elecciones presidenciales parlamentarias y municipales en momentos en que el presidente Jovenel Moïse promueve en cambio un referéndum para reformar la constitución. La jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Helen Lalim, consideró que urgente que todos los sectores haitianos hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos para abordar los prolongados problemas políticos, estructurales y sociales que obstaculizan el progreso del país. La diplomática se presentó en un informe durante una sesión especial del Consejo de Seguridad sobre la situación en Haití. El estancamiento de aguas negras provocado por la falta de un sistema sanitario adecuado genera preocupación entre los residentes de varios sectores en Santiago que temen la proliferación de enfermedades. Luis Manuel Baez nos detalla la situación desde esa ciudad. Adelante, Luis. Gracias, muy buenas tardes. Todos estos sectores pertenecientes al Distrito Municipal Santiago Oeste, el mayor problema que presentan es que carecen del sistema sanitario. Los residentes de toda esta barriada que vienen sufriendo los problemas del estancamiento de agua negra piden la intervención del gobierno debido a las dificultades por las cuales vienen atravesando. Y todo el tiempo está esa canaleta de agua, de agua negra, agua de la cuaca que sale y uno lo arregla y ellos lo mueven y lo continúan dañándolo de nuevo para atrás. No lo arreglan, no se preocupan. Siempre es lo mismo. Uno pasa por el corazón, pasa por todos los lados y nunca hacen nada. El mismo ayuntamiento, la cosa está muy fea aquí en el barrio del Ingenio y necesitamos que por favor colaboren con la limpieza y nos ayuden. Este problema también está causando que muchos de los niños que viven en la zona tengan que ser trasladados al hospital Arturo Bullón con problemas respiratorios. Que intervenga a Cienfuegos con relación al agua negra, esto da pena y vergüenza. Nuestros hospitales, el infantil, se llena de nuestros niños. Usted coge ahora mismo a hacer una encuesta al hospital y usted va a encontrar que más del 40% de los niños que están ahí salen de Cienfuegos por la insalubridad en la cual estamos sometidos. Además, en esta zona, cuando vienen los aguaceros, los residentes de estos barrios donde se encuentra estancada el agua negra, dicen que la misma penetra a los hogares. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis, gracias. Y falleció este viernes el exalcalde de Santiago, José Enrique Suetsem. Su desuso se produjo en la clínica Unión Médica, donde estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado jueves. José Enrique Suetsem fue alcalde de la Ciudad Corazón en tres periodos, entre 1944 y 1998, de 2002 al 2010. El Consejo de Regidores declara tres días de duelo municipal por el fallecimiento. Los restos del exalcalde son velados en la funeraria Blandino de Santiago de los Caballeros y serán expuestos en el ayuntamiento de esa localidad el sábado por la mañana, antes del sepelio, a las 3 de la tarde, en el Cementerio del Ingenio, en Santiago. La Federación Dominicana de Técnicos y Trabajadores de la Salud anunció este viernes paros laborales en hospitales y unidades de atención primaria a partir del 22 de junio. Julio César García, presidente del gremio, indicó que la huelga se realiza como respuesta a la negativa del gobierno a escuchar sus demandas. Garantizó que el paro no afectará las áreas de COVID. Luego de cinco meses de entretenimiento y de espera, lo que hemos recibido es silencio. No es que no, que estamos enojados porque los médicos sí, pero debe haber un trato igualitario. Los paros de labores comenzarán en Santiago, Espallat y Puerto Plata. Nuestra pregunta de hoy en Twitter. Los barrios populares del Gran Santo Domingo siguen siendo el foco de el indetenible propagación de COVID-19. Queremos saber, ¿qué opina usted? La incomodidad de nuestra directora general, Alicia Ortega, contra los frecuentes teteos y fiestas clandestinas tuvo repercusión internacional. El principal canal de televisión de Colombia, Caracol TV, reprodujo el momento en que la periodista mostraba la noche del martes su enojo y ha tenido un enorme número de reproducciones. Escuchemos una parte de lo que dijo Ortega. ¿Por qué me jarté? Porque estoy escuchando a los médicos que me dicen que no pueden abrir más camas porque los médicos están agotados, las enfermeras están agotadas. Entonces tenemos que cooperar, tenemos que como población cooperar porque no hay más médicos para abrir más unidades porque están agotados los equipos. Cada unidad de UCI trabaja 24 horas al día, pero cada unidad cuenta, si no me equivoco, con un equipo por lo menos de 18 médicos. Entonces tienen que descantar porque son seres humanos, tienen que dormir, tienen que comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya los recursos médicos están agotados. Tenemos que cooperar. Miren lo que está pasando en Colombia. ¿Vieron el reportaje? Están saturados completamente. Tengo un amigo ahora mismo que está sentado en una emergencia, como lo están aquí también. En Bogotá, en una capital desarrollada que cuenta con más recursos que República Dominicana. Y está sentado en una emergencia. Hijo de médicos. 43 años. Y lo están atendiendo en una emergencia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero tenemos que cooperar como población. ¡Nos vemos! ¡Gracias!